Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy para esta cuarentena tenemos un martini tradicional seco. Para ello, nuestros ingredientes principales, ginebra de su preferencia, ahí me gusta la ginebra inglesa, seca. Un poco de nolly pratt, que es el vermut seco, esta es la base, mientras menos, más seco, mientras más, más dulce. Un shaker con hielo, nuestro jigger para la medida exacta, la copa de martini esencial, y las aceitunas, nunca una, siempre dos o tres, una nunca es suficiente. Bien, el primer paso es, tomamos un poco de nolly pratt, lo vamos a hacer seco, tengo una amiga que le gusta así, seco. Un poco de nolly pratt primero, una tapita, y vamos a poner, muy poco, son apenas, apenas unas gotas. Como ven, apenas unas gotas, es todo lo que se requiere. Unas pequeñas gotas, si tienen gotero, mejor. Unas gotas, es todo, unas gotas. Unas gotas, este es de onza y media, por el tamaño de la copa, vamos a usar tres onzas. Es decir, dos jiggers de estos, que es, repito, onza y media. Tomamos una Es decir Dos Jigas de estos Repito, once y media Tomamos una Lo vertimos Otra once y media Lo vertimos Y ahora esta es la parte más importante El shakyard Con el hielo Las veces es suficiente Yo utilizo doce veces, cuenten hasta doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Eso es suficiente para enfriar Y para que no se aguade Si se aguada sale horrible Entonces lo servimos Aquí estamos Pueden ver el color turbio Y ahora sus aceitunas Si usted lo desea hacer Con un martini sucio Le puede agregar un poquito Del jugo de las aceitunas A mí eso no me gusta Pero hay gente que sí Y aquí ya tienen Un martini seco Que se prepara En un minuto Muchas gracias Que se suscriban a tu canal Suscríbanse a mi canal Por favor Triple W Bond A chupar gratis Salud Gracias Gracias Gracias